¡Uuuuuuuuh! ¡Jajaja! ¡Santa! 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 ¡Ahhh! 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 Estás en la rata, ...tocas la rata, ...érable mi vida, ...y entro que diga, ...seguro de tu palco, ...a la rata, ...a la rata, ...pasa una pala, ...pasa una ruina y tengo la ilusión de ella esperarme, ...hue, ... ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita!